Teníamos que... ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Por qué vienen tres phantoms apilados? ¿Qué anda con eso? ¿Por qué los phantoms chocan entre ellos? Sí pueden explotar, explótenlos, ¿no? A ver... El cartógrafo silencioso. Una de las versiones que creo que vamos a probar... Tiroteo, si es que está bien, ¿verdad? Que está inspirada en la misión clásica de Halo Combat Evil. Así que... Tenía bastante popularidad el mapa, entonces vamos a ver si está bien o no. Una salida con el clan. ¡Ah, caray! ¿Por qué está todo oscuro? A ver... Junto con Linkin Park, ¿eh? ¡Ah, mira! Igualito, igualito que la misión de Halo Combat Evil de la... ¿Cómo se llamaba? Se me van los nombres. Bueno, ustedes saben, ¿no? O sea, ya saben a qué misión me refiero. Esta misión era legendaria, la verdad. Obviamente se siente más fácil porque somos muchísimos, ¿no? Pero creo que ahorita lo importante es ponerlo en legendario, a ver qué tal. Porque creo que no nos va a dar para el arranque de la misión. Bueno, es como tiroteo o una secuencia, ¿no? ¡Ah, ya! Hasta Marines tenemos, míralos. Hasta Marines tenemos acá. Y aquí llegaba el Pelican, ¿no? ¿Y el Pelican? ¿No llega el Pelican? No, hombre, ya. Me decepcioné el mapa. Me ha decepcionado el mapa. Y luego... ¡Ah, no! Ya me acordé. Ah, bueno, sí llegaba el Pelican porque se iban a un Marines, creo. Pero teníamos que agarrar el... Ah, justamente el Warthog, ¿no? Somos tantos que no sé si halleví en el mapa de esta manera. No, porque... Bueno, se ha ido conmigo. O sea, tenemos que literal completar el... Salen cartógrafos... Ah, nada más es el... Es el... ¿Cómo se llama? Nada más es la... La misión. No es un tiroteo. Ah, mira, aquí está la diferencia, Star Hill. O sea, literalmente es repetir la misión. Es una recreación de la misión. Bueno, tenías luego que ir acá, ¿no? Cartógrafo silencioso se llamaba... Ah, sí, perdón. Cartógrafo silencioso. Podemos repetirlo y ponerlo en legendaria, ¿no? Nada más que al ser tantos, tenemos que ir coordinados. Y vamos a poner a legendaria, ¿no? Vamos a poner a legendaria y pues vamos a hacer un flashback, ¿no? Acá. O no sé, porque pues sí está raro, ¿no? Que le retengan el dinero, ¿no? Por algo le están reteniendo el dinero. Me rindo, nunca me dejó unirme. Todo es culpa de Garo. A ver, ahorita únete a la siguiente patch. O trata de unirte ahorita. Trata de unirte ahorita. A ver, ahora sí. Está en legendaria. Está en legendaria. Así que debe estar un poco más... Un poco más difícil. En lo que sale el verdadero tiroteo. Vamos a darle esto. Y... Como es una... Como es una recreación del nivel original. Pues vamos a dar como... A tratar de llevar el flujo del nivel original. Que es un nivel largo, de hecho. Por cierto, estar aquí. No sé si se hayan tomado parte de tus archivos, ¿eh? No creo, ¿sí? Qué buen servicio. Así me regalaron... No. Así me regalaron un carrito de verdad. Ahí está. Písale. Pues ya no... No caemos todos. O sí caemos. Estará bueno que dejaran caer más Warthogs, ¿no? No van a caber todos aquí. No van a caber todos aquí. Ahora, ahora, ahora. Bueno, es que lo malo es que hay fuego, amigo. Pero bueno, vamos a darle a estos de acá. Acuérdense que está en Legendary. Entonces va a estar más difícil. Va, va, a ver. Ya se bajaron. Así que voy yo. Supongo que también habrán puesto los Contors, ¿no? La parte de los Contors. Hay una parte donde tienes que bajar. Ay, maldición. Me morí. ¿Y regresas hasta dónde? ¿Regresas hasta acá? Ah, no. No regresas tanto. Ya vi, ya vi, ya vi. Yo reporté al Shadow. No, pero entonces... O sea, ¿qué dijo? Dijo que lo habían reportado. O sea, entiendo que le bloquearon el dinero. Pero está raro, ¿no? Que no le quieran dar solución. Si le... Si le embuja ahí o algo. A ver. Obviamente, siendo tanto, va a ser un poco más fácil de ganar, ¿no? O me va a matar el Elite. Maldita, se me va a matar. Ahí está. Teníamos que... Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Por qué vienen tres Phantoms apilados? ¿Qué anda con eso? ¿Por qué los Phantoms chocan entre ellos? Sí pueden explotar. Explótenlos, ¿no? No lo voy a poder explotar con esto. Ah, es que vienen a dejar tropas. Ya vi, ya vi. Pero bueno, es que obviamente en la original no eran Phantoms. Eran... ¿Cómo se llaman los otros? Se me olvidó el nombre. De los... De las otras naves del Covenant. Aquí teníamos que meternos acá, ¿no? Y activar el puente, si no me equivoco. Teníamos que activar el puente. Se ve bien. Sí se parece el tuyo, ¿no? Está aquí y no es el mismo, creo. Y aquí aparecía el Elite con espada, ¿no? Bueno, que aquí no se ve. ¿Cómo era aquí? Ya ni me acuerdo. ¿No teníamos que activarlo? Alguien que se acuerde de la misión del cartógrafo silencioso. Creo que era aquí, ¿no? Es que había una parte que... Ah, el Elite cerraba, si no me equivoco. El Elite cerraba la puerta. Ya toca ir por donde los Hunters. Ajá, pero no era... No. Es verdad, te tenías que salir de aquí, ¿no? Sí. Te tenías que salir de aquí. Y tenemos que ir con los Hunters, ¿no? Ah, es que respawnean estas cosas. Va, va, va. Teníamos que seguir dando la vuelta a la isla, ¿no? Ah, es que van a seguir llegando más Phantoms con... Con más de estas cosas. A ver, pues tráiganse el... ¿Quién trae la nave? La energía en la otra isla. Ajá, sí, sí, ya me acordé, ya me acordé. Tiene razón, tiene razón. O me voy a patín. Me voy a patín. A ver... Sí, porque tocaban los Hunters, es verdad. A ver... Ajá, era por acá. Era por acá. Tenías que meterse por acá. Oye, pero vamos a matar estas cosas. Denle al Brute. Ahí está. Y tenemos que entrar. Aquí sí no podemos usar el... El Warthog. Entonces tenemos que pasar así. Dile que... No le contestes. No le contestes. O si le vas a contestar, dile así como... No, no, no. Estoy mimido. No es horario laboral. Este... Llame a tal persona mañana, ¿no? Lo que callan los médicos, Patch. Así dile. Ah, se murió muy rápido. Se murió muy rápido. Teníamos que... ¿Dónde activaba la energía? Era... Ya no me acuerdo si era... Bueno, si alguien activa la energía, me dice. Porque no recuerdo... Ahí va... No era aquí, creo. Ah, creo que era para acá. Tienes que seguir... Ah, sí, sí, sí. Dar la vueltita, ¿no? Creo. Y luego... Creo que por acá, ¿no? Sí, le trae la recreación. Uy, a ver, dale, dale. Me van a matar, me van a matar. Se muere, se muere, se muere. Tarda mucho en dispararme el hunter, ¿no? Ahí está. No se muere. Bueno, con el sobrescudo. Ya, ya se murió. Ahí está. Me acabé todo. Vamos para acá. Todos quieren activarlo. Sí, 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 me imagino. Es normal, es normal. O sea, como que la gente no... No entiende, ¿no? Lo curioso es cómo tiene tu número. Ya, ya lo activé. Según yo, ya lo activé. Ya lo activé. Deberíamos ir, ¿no? A ver, pues vamos a volver. Igual y lo que puedes hacer, Patch, es decirle... Bueno, ahí no sé si tú puedes hacer eso. Pero si no puedes hacer eso, o sea, obviamente tienes que ir con su médico y decirle... Le puedes decir hola, buenas noches, o lo que sea, y este... No tengo su casa, o lo que sea. Este, comuníquese con el doctor, pero en horario laboral. Ahí lo pueden atender. Ahorita ya es de noche. No sé, algo sutil. O para que entienda y no se ofenda, ¿no? Cuidado, cuidado. Ya no tengo munición. Mira, acá hay uno. Luego sí teníamos que volver, ¿no? Ya activamos esa cosa. Súbanse, súbanse. Se van a caer todos aquí. No van a caer todos. No caben todos. Tiene años sin jugar esta misión. No, se cayeron todos. Luego era... Hay que dar la vuelta por acá. A ver, vamos rápido, vamos rápido. Activar el puente. Cuidado con los elites con camuflaje. A ver. A ver, según yo... Uy, llegaron todos. ¡Ay, no, no, no! Pégales, pégales. Ya no tengo munición. Ya no tengo munición. Voy a atropellar a alguien. A ver, voy a recoger aquí munición. Ok. ¡Ay, no, no, no! Me cayó una cápsula encima. Me cayó una cápsula encima. Uy, no lo va a poder ganar. Uy, no, no. Me golpeé el loquito del centro. Ya que configure bien el... Ya le estoy agarrando la onda al Nightbot. Ahora sí le voy a poner lo que es. Nos hicieron las pruebas de poner en Mouths, amigos. Vamos a agarrar esta. Bueno, ahora sí, ¿no? Tenemos que entrar acá. Está todo tapado, pero en teoría ya debería estar abierto, ¿no? Sí es que está funcionando el mapa. Están disparando ante ustedes. ¿Qué onda? Ah, ya, ahora sí está abierto. Ahora sí está abierto. Y aquí sale el Elite. ¡Ay! Ahora, no, no, no me maten. Aquí debe estar el Elite, ¿no? Aquí debe estar el Elite con... No, o tal vez no, ya no está. O no sé. Ah, sí. No sé, pero aquí está esta, ¿no? Creo que sí era ese. Cuidado. Vamos, amigos. Completamos las misiones largas. Seguramente la gente se va a poner a recrear las misiones. De varios juegos. Lo cual está interesante, ¿eh? Lo cual está interesante. Bien, pasamos. Aquí tenemos que bajar, ¿no? Aquí tenemos que bajar y luego llegamos... ¿Por qué hay más enemigos, no? Ah, esto vendría muy bien con la música de Halo Combat Evolved. Era por acá, ¿no? Ajá. Chale, ya me estoy acordando de lo... No, no, no era por acá, creo. No era por acá. Ya me estoy acordando de cómo me confundí a este nivel. A ver. Ajá, hay que bajar. Hay que encontrar las escaleritas para ir bajando. No se muere. Uy, lo picoteo. Picoteado. Ajá. Ahí está. Perfecto. Buena, 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 buena. Las acohetes. Y luego... A ver. Vamos para abajo. Aquí hay una parte donde está la escalera, ¿no? Es que no me acuerdo. A ver, es aquí... No... Es... Creo que es aquí. Creo que es acá. Creo que es acá. Ajá, por acá. Uy, no. Se la acabó muy rápido la munición a esto. Creo que fue buena idea poner una legendaria para que sea un poco más el reto, ¿no? Uy, no. No te tocaba, compa. Uy, es que ahora aparecen mucho. Encima se me acaba la munición. Y aquí todavía hay que bajar, ¿no? Si no me equivoco. Uy, escopeta. Bajamos, bajamos, bajamos. Otros dos hunters. Pero ahí debe de haber dos hunters, ¿no? La verdad no me acuerdo. He visto dos áreas de misiones que eran originalmente de Halo 3. En una misión que eran... Ya estaban abajo ellos. Aquí teníamos que seguir bajando. Hicieron laberinto estas misiones. Por acá. Yo voy como en mod de la misión, ¿eh? Y... Por acá, ¿no? Creo que ya lo activaron. Ah, algo como que lo activo yo de todas formas. Aquí ya se activa, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver acá, ¿no? Creo que los demás van a acabar antes la misión que yo, ¿eh? Y acá... Dan a este, bro. Volver a subir. Ajá. Hay que volver a salir de acá. Y... Hay que buscar otra parte, ¿no? Al compas imitar. Vamos para arriba, amigos. Vamos para arriba. El compas imitar se sabe la misión. Están todos arriba, ¿verdad? Uy, no. Ahí nos con martillo ahí. Ahí nos con martillo ahí. Obviamente también está interesante cuando son de poquitos, ¿no? Pero bueno, por anécdota vamos a hacer lo de varios. Ahora... Uy, ten... Ah, pensé que tenían martillo esas cosas. Pensaba que tenían martillo. Y ya, ¿no? Y luego aquí era... Para acá. Para acá no era. ¿Para dónde era? Era... Para acá. Para acá, para acá, para acá. Ahí estaba el guardia. Ahí estaba el guardia. El Zilot. El Elite Zilot. Era ahí, era ahí. Listo. Salimos de acá y vamos a continuar la misión. Ahora... El Tacomaser me aventó la granada. Y me quedé... Ay, no. Me regresó aquí. Ya había salido, maldición. Ya había salido. Es que llegaron varios. Ah, que aquí salieron unos morados. Es verdad. Y luego... ¿Para dónde era? Lo único malo es que se ve muy oscuro. ¿Se ve oscuro? ¿Se ve muy oscuro? Bueno, ahorita ya no debería haberse oscuro, ¿no? Aquí acabamos la misión, ¿no? Nada mal, ¿eh? A ver, como para hacer la recreación de esta misión... No está mal, no está mal, ¿no? ¿Qué les parece? Ahorita probamos el otro, ¿eh? Ahorita probamos el otro, ¿no?